Llegamos a Cazares. Y otra vez igual, nos pilla lluvia. Sí, hoy está el día fatal, ¿no? Bueno, ha llovido. Ha llovido bastante esta noche. Y bueno, como nada nos para, ahí vamos a ver Cazares. Antes vamos a ver el área de autocaravanas de aquí de Cazares. Así que venga, vamos a verla. Bueno, ahí tenéis la oficina de turismo. Hoy es sábado, han venido muchos coches y muchos autocaravanas y gente. Y estaba cerrada la oficina de turismo. ¿Verdad Sandra? La última vez que venimos también estaba cerrada, ¿sí? Sí, a lo mejor tiene un horario, no sé. Bueno, las veces que hemos estado las hemos pillado cerradas. Cosa buena de aquí del área. El parque para los niños. Tiene un parque para niños. ¡Leo, que está mojado! Tiene bastantes plazas. Es gratis. Bueno, deciros que todo esto donde estamos, todo esto, son plazas de apartamentos para autocaravanas, ¿vale? O sea, que tiene bastante sitio. Esto en verano es... Se llena. Se llena de gente, aquí en autocaravana. Y bueno, tiene basura, la basura la tenemos aquí al ladito. Y este verano vinimos y había agua, ¿verdad? Sí. Cuando en otro sitio no había. Había agua, sí. Ahora vamos a ver los servicios. Bueno, este verano estuvimos aquí y yo vine aquí por la noche al parque con el niño y me encontré a un personaje que yo quiero que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Sí. ¿El del tren de las cobas? El del tren de las cobas. El muy famoso del tren de las cobas que se hizo... Le regaló una cobita a Leo. Le regaló una coba a Leo que se hizo mirar en TikTok porque hacía unos saltos, unas piruetas y todo. Pues aquí estuvimos con él charlando y la verdad que súper bien, súper simpático. Hay que andar en autocaravana. Son cosas que te vas encontrando. Sí. Y... De aquí el pueblo está, ¿cuánto? Unos veintidós minutitos por ahí, ¿no? Veinte minutos por ahí. Sí. Y la pista que tiene el área es genial. Bueno, Leo lleva un taponcito en la nariz porque esta no se ha empezado a usar de sangre y le pusimos un taponcito para que se preparara un poquito. Y le dio un alcohobes. Sí. Y ahora pues no se lo quiere quitar porque me da miedo. Así que hasta que se le caiga era con el tapón puesto en la nariz. Sí. Oh, creo que han cortado el agua. Oh, ¿sí? Pues sí. Oh, no. Tenemos el agua cortada. Este verano no se va, eh. En verdad nos hace la faena, eh, porque veníamos pensando que había agua. Sí, pues sí. Sí. Pues vamos a ver. ¿Qué? Mira. ¿Qué? ¿Qué es esta sucia, hombre? Bueno, pues a pesar de esta como área de autocaravana tenemos el agua cortada. Y también otra cosa que por ejemplo de esta área no nos gusta mucho es la zona de vaciado. Ustedes veis... Fatal. Fatal. Un día y muy mal. Bueno, muy poco accesible. Mira dónde está la zona de vaciado, eh. Tienes que meterte en el culo. Muy mal. Tienes que venir, meter la autocaravana aquí dentro, chocarte con el árbol. ¿Veis por dónde tienes que pasar? Por aquí dentro, por aquí dentro. Y la arqueta de desagüe está aquí. Aquí tenemos la arqueta de desagüe. Que está... Que está abierta. Pues por aquí es el desagüe de autocaravana. Pues ya veis que es un poquito complicado el desagüe de la autocaravana. Aquí igualmente, no sé cómo lo tendrán puesto, pero aquí igualmente donde se tira el químico, también se tira el desagüe de la autocaravana. ¿Aparcarlo por la parte de...? Por la parte de arriba. Sí. Ahí Leo, ahí Leo, Leo, Leo. Pues al final hemos decidido de volvernos a la autocaravana porque está lloviendo bastante fuerte. Y lo que vamos a hacer es rodearlo y aparcar en la parte de arriba, donde aparcan los autobuses. A ver si se nos permite allí aparcar. Y allí, de allí el pueblo, hay un par de minutillos nada más. Solamente bajar. Está puesto lloviendo bastante fuerte. Sí. Y vamos con el carro, los paraguas y todo. Es una locura. Bueno, en un momento hemos puesto sorreando. Vamos a ver cómo está aquello. Bueno, tercer intento. Debemos intentar salir otra vez. Y ha empezado a llover fuerte. Vamos a ver algo. Es que hemos llegado, hemos aparcado. Y justamente cuando vamos a sacar el carro, otro va a empezar a llover fuerte. Bueno, ¿seguimos? Vamos a ver. Venga, vamos a empezar. Vamos a salir primero. Me deja un hueco. Al final hemos aparcado aquí en la parte de arriba del pueblo. No hay ninguna señal de prohibido aparcar. Así que hemos aparcado ahí. Ahí la vemos. Bueno Sandro, empezamos con las cuestas. Yo creo que es por aquí, ¿eh? ¿No? Porque pone... Me ponía la fresita, pero en verdad... O sea, es azul así que será por aquí. Sí. Hoy vamos... Porque a... Hoy llevamos todo. Aparte de las curvas, de las cuestas, está el suelo todo mojado. A ver, yo vi. Y lo que no podía faltar en nuestros vídeos son las cuestas. Este sería nuestro primer pueblo blanco que visitamos. Y... Aunque el día no acompañe... No, pero bueno. Es un día diferente. Haremos lo que podamos. Estamos en la Plaza Central. Sí. Aquí siempre, siempre, siempre hay ambiente. Sí. Están todos los marescitos y cuando es feria, cuando son carnavales, pues aquí es donde se reúne todo el pueblo. Sí. Es muy bonito el sitio. Y ahora mismo, pues, parece que estaban haciendo aquí unas pequeñas fiestas y demás. Pero siempre hay gente y tráfico. Hermita de la Virgen del Rosero del Campo. Leo. Sí. ¿Y este perro de quién es? Y quiere jugar la piedra. Y este perro de aquí. Mira, está temblando porque se la deja. Píratela aquí dentro. Aquí dentro. Por aquí dentro. Para que no le pillen los coches. Píratela por ahí. Por aquí. 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 Y le decía chiquitita pero preciosa. ¿Ya la has? ¿Ya? No. ¿Ya has hasado ya? No has hasado una. Espérate que yo tengo aquí para abajo. Bueno, que no. Que se le van. Bueno. 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 Como dato que aportar, pues, el cementerio de Cazares está justamente arriba donde está el castillo y hoy en día se siguen haciendo entierros aquí arriba. O sea, tienen que subir unas cuestas enormes. Claro. No, no. No, no. No, no. se ve que está súper cuidado, ¿verdad? Sí. Lo tienen muy, muy cuidado y limpio. No se ha visto ni un plástico. Tienen todas las calles, vamos, con flores, adornadas, está muy bonito. Pues fíjate tú que esta parte del castillo por atrás no me había visto yo. Yo tampoco, yo he visto dos por el otro lado. Hemos entrado por la parte derecha, ¿no? Por la parte de aquí hemos entrado. Sí, por la otra parte. Hemos rodeado un poquito lo que es el pueblo, el caminito, siguiendo las indicaciones y hemos entrado por la parte de derecha del castillo. Y esta parte también es muy bonita. Vamos a investigarla. Seguimos en la parte de arriba de Cazares, en uno de sus trozos de castillo que quedan en pie. Y es que te sorprende a cada momento. Y las vistas, ¿eh? ¿Qué tienes? Tienes las vistas al pueblo, vamos. Las vistas son increíbles. Y es que era un pueblo blanco. Todo esto que se ve aquí arriba, todo esto, está en la parte de arriba de Cazares. Es que tú ves un puntito, de lejos ves que es chiquitito, pero una vez que te das aquí arriba, aquí entra un pueblo entero, ¿eh? Sí. Es muy grande. Ahí es feliz al cementerio. Y aquí hay gente que se sudan las infantes. Aquí detrás se acaba toda la riqueza y todo el egoísmo. Así que sé buena gente y viaja. Y aquí hay gente que se usa. Podemos ver Jimena de la Frontera, que la tenemos... ¿Dónde estaba? Pues... Allí. Allí. Aquello blanquito que se ve. En el fondo allí. A ver si lo puedo enfocar. Bueno, por allí. Allí se ve algo a lo lejos. En aquella primera punta está el Parque Natural de los Arconocales. Sí. Empezaría por allí. Por aquella parte de allí. Sí. Sí. El Cerro de la Molina y la Sierra Cristellina. Cristellina, que está por allí. Por aquella parte. Por aquella parte. Bueno, y si lo que te gusta son las aventuras, pues aquí tienes un montón de vías cerratas. Sí. La mejor, la mejor vía cerrata, la que está en la parte de arriba del castillo. Está, ¿no? La que estamos aquí. La que está en la parte de arriba. Tiene mucha pendiente. Sí, mira el águila. A ver si lo puedo coger. El buitre. El buitre. El buitre. El buitre. El buitre. El buitre que está cerca del calero. Saben que está lejos por el móvil, pero es que en realidad estará como a... Y lo grande que estamos, eh. A 5 o 6 metros. Ahí viene otra vez. Mira, con las alas. Sí. Guau. Bueno, os quiero enseñar algo. Hay dos. Mira, esta y aquella. Sí. Pero mira, ¿veis lo que pone? Volvido el paso. Solo personal autorizado. Y... Ahí tenemos la bajada. ¿Qué? Uh. Y aquí tenemos otra señal. Ahí. Y pues ahí tenemos la otra bajada. Ni se os ocurra... Bajaros por vuestra cuenta. Bajaros por vuestra cuenta. Hombre, eso siempre. Siempre con una empresita que es lo mejor. Bueno, y dicho esto, si ya alguna empresita nos quiere invitar a hacer esta vía, pues... Encantado. Estamos... Vamos. Dispuesto. Dispuesto a todo. Bueno, espero que os esté gustando y ya estamos llegando al final, ¿verdad? Sí. Ya estamos aquí cerquita. Mada mi niña. Qué bonita. Bueno, cazar tiene mucho que ver, eh. Y mucha historia. Es muy bonito. Yo recomendaría venir un día tranquilo, porque aquí se respira súper tranquilidad. Sí. Pasear por sus jardines. Un plan perfecto. Un plan perfecto sería venirte por la mañana, ves la parte de abajo del pueblo que has contigo, que es súper bonito. Almuerzas allí y después de almorzar te subes arriba al castillo y ves en el castillo, que es muy bonito. Y ahora vamos a ir a buscar la casa natal de Blas Infante. Sí. Vamos a ver dónde está. Mucha gente, ¿verdad Sandra? Sí. Está lleno de turismo, eh. Y eso que hoy está el día lloviendo. Y hace frío, pero vamos. Hay gente en cualquier rinconcito. Un, otoño. Un, otoño. Un, otoño. Un, otoño. Esto que tenemos aquí. Otoño. 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 ¿Canavales? ¿Navidad? ¿Navidad? ¿Y el que salía? Este es muy bonito donde estamos Muy bonito ¿Sabéis que Cazares tiene premio al mejor Callejón? ¿Tiene que tener otro? Sí, un premio especial público Callejón Callejón Está aquí atrás justamente Justamente por ahí atrás, anda Lo único que veo es que ahora mismo está cerrada Ahora mismo está cerrada, sí Concluido Cazares, ¿no? ¡Concluido! Primer pueblo blanco que visitamos Se acabó Cazares, ahora nos vamos hacia Gaussin Sí Vámonos Y... El día sigue... Sigue en un ladillo Malillo Por lo menos no llueve No... No... ¡No, Zin! ¡Para allá vamos! ¡Para allá vamos! Hemos... Para allá... Estás muy bien... Antigua... No...